Esta gran sensación de la pantalla de Canal 4, Vivo para Vos. Y anoche, otra noche memorable en La Voz, porque se presentó Pablo Santillán, este chico que perdió a su mamá cuando nació, lamentablemente, y él tiene como una conexión, parece que a la mamá le gustaba mucho la música. Y bueno, allí empezó a meterse en ese mundo, a cantar, a tocar la guitarra, y se presentó a la audición de La Voz con el tema Tanto Amor. La Voz Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo, no, no sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar mitad del olvido Como tanto amor Oh no Tanto amor Pudo hacernos tanto mal Oh no Ahí se da vuelta Mío, 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 mío Equipo, mío, mío, mío Qué lindo Qué lindo que la Voz Exactamente Este que finalmente se queda con el mejor jurado, que es Maui y Ricky No, pero no es el mejor jurado Es una misma persona Primero, primero Tengo que decir dos cosas Primero son dos Maui y Ricky Y segundo, el mejor es Ricardo Montal Bueno, pará, pará Pausa La chicha de ruedas es porque tiene una fístula dural Ah, una Una fístula dural Se llama que es un problema en la médula En la conexión allí con la médula Bueno, por eso es el motivo de la chicha de ruedas Eso ya al nacer No sé Bien, bueno, mañana No tenemos tiempo, mañana No, no ponen Bueno Un golpe parece que fue Ah, un golpe Un golpe Sí, justo ayer La verdad no lo vi No, no lo vi Ponéste la voz Sí, muy fótico Bueno, muéve